El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro, y así a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos, y vio a lo lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo, y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, no, Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen, pero él les replicó, no, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentaditos, por favor. Hay un planteamiento de lo que es el proceso del ser humano, y tenemos que hablar de algo que, pues se ha perdido mucho en la prédica de los sacerdotes, no digo de todos, ni tampoco, pero me ha tocado, ¿no? Y es hablar de las postrimerías. ¿Cuáles son las postrimerías? Muerte, juicio, condenación o vida eterna. Estos cuatro elementos que están ahí y forman parte de nuestra vida, queramos o no queramos. El ignorarlos no las va a desaparecer, ni las va a hacer a un lado. Y uno de estos elementos es el infierno. Existe, es real. Y el que no se convierta, olvídense, se condena. Pero lo interesante es que hay gente que ya empieza a vivir el infierno aquí en la tierra. Y vivir el infierno aquí en la tierra, que es la maldición. O sea, ¿qué es el infierno? El apartarme voluntariamente, porque no quise hacerlo en vida, lo voy a hacer en la vida, después de la muerte, en esa situación de la eternidad, va a ser una eternidad lejos de Dios. Porque yo viví en la maldición. Y en qué consiste la maldición, según la primera lectura. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y ahí está la maldición. Empieza el infierno aquí en la tierra. Y el infierno es precisamente enfrentar la vida, todo lo que vivimos, especialmente en los momentos difíciles, sin Dios. Y es donde, ay, empezamos a cuestionar, a enojarnos, y por qué me pasa esto. Y el mayor infierno que tenemos aquí en la tierra, no es el sufrimiento, no es el dolor, que a veces tenemos, todos lo tenemos. Muerte de un ser querido. Ayer pedía por una mamá joven que acaba de fallecer. Después de dar a luz, estuvo luchando contra la vida y la muerte. Y terminó por morir, es un niño recién nacido, su esposo. Y pues ese es un dolor muy grande. Pero el verdadero dolor, o el verdadero infierno, la verdadera maldición, es enfrentar todos esos aspectos sin Dios, sin confiar en Dios. Y nosotros creemos que confiar en Dios, es que Dios va a hacer lo que yo le pido, lo que yo le exijo, lo que yo le demando, o lo que yo le hago el trueque. Voy a ir a misa, voy a hacer estas oraciones, para que Dios me conceda. El verdadero problema en el ser humano, es que ya empezamos a vivir aquí sin darnos cuenta. Es el infierno. Conozco personas que están padeciendo dolores intensos, físicos, reales, dolores intensos por la pérdida de sus seres queridos. Y no están viviendo un infierno. Hay un dolor real, pero lo enfrentan desde Dios. Confían en Dios. Y confiar, repito, no significa que Dios va a hacer lo que yo le pido, o que va a impedir que yo sufra. Eso no es la confianza en Dios. Confiar en Dios quiere decir que en el medio del camino que estoy viviendo, y que muchas veces, es decisión mía, porque yo me metí en esa bronca, a veces. Otras veces me metieron por decisiones o acciones de otros. Vivo las consecuencias del pecado de otro. Pero el infierno es que no aprendí a confiar en Dios. Y estar caminando en esa situación de dolor, de sufrimiento, de tristeza, hace que yo me caiga en la desesperación, en la angustia, en la tristeza, en la depresión. Y no sepa vivir. ¿Cómo es posible que hay otras personas que tienen dolores más intensos, físicos y emocionales, y estén con esa fortaleza y esa paz? La diferencia es maldición y bendición. Y lo dice la primera lectura. Esto dice el Señor, maldito, el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Es que ya no puedo seguir, es que ya no aguanto, es que me pasa eso. Porque estás poniendo todo en ti, no en Dios. O estabas poniendo toda tu tranquilidad en que tus hijos iban a estar bien, en que tu marido no te iba a estar siempre contigo, no te iba a fallar, en que no te ibas a enfermar, en que te iba a ir bien en el trabajo. Tu confianza tiene que estar en Dios. Y para eso hay que entrenarnos, hay que prepararnos. Desde niños. Ya empezamos a vivir ya de adultos y enfrentamos todo eso. No tenemos esa fortaleza, no tenemos esa estabilidad. Y vivimos el infierno, vivimos la maldición. Porque nosotros nos maldecimos. Maldecir es vivir el infierno aquí, porque no supe confiar en Dios. Así de fácil. Y las personas que vienen de ahí, Padre, es que mire, es que me pasa. Yo estoy aquí para ayudar, orientar a veces mis cachetadas guajoloteras para que reaccionen. ¿Estás confiando en Dios? No estás confiando en Dios porque ni siquiera conoces a Dios. Porque ni siquiera has abierto tu corazón a Él. No has confiado, o sea, te has abandonado en Él a pesar de lo que te está pasando. Caminas en medio de esa situación de dolor, de tristeza. Y fíjense, será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia. Cuántas bendiciones y que nada más la persona que está viviendo ese infierno no ve nada, no es capaz de agradecer todo lo demás. Se centra tanto en ese dolor. Y personas que a veces pierden algo, pues un ser querido o algo. Y se centran tanto en eso que no ven todavía lo que tienen a su alrededor. Se centran tanto en lo que perdí, lo que perdí, lo que perdí. Oye, pero todas las bendiciones, o sea, no aprovechas la lluvia, lo que Dios te sigue dando. Solamente te centras en lo que has perdido. Es como aquella persona que está frente a una pared blanca y ve un puntito negro. Y todo lo demás, no, nada más ve el puntito negro y no se centra en nada más. O sea, no sabemos aprovechar. Yo creo que todos hemos estado en esa realidad. Todos hemos caído humanamente hablando en la depresión, en la tristeza, en la desesperación y en la angustia. Y cuántas veces en esas situaciones no supimos descubrir las maravillas que todavía tenemos y nos centrábamos solamente en lo que hemos perdido. Y a veces hacíamos de nosotros un infierno, un infierno. Por eso dice, nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto. Tiene gente a su alrededor, tiene salud o tiene todavía trabajo, tiene familia, tiene tantas cosas. Pero se centra solamente entonces, vive en esa, no, es que nadie me quiere, es que me falta esto, es que necesito esto, es que me pasa esto. Y luego dice, en una tierra salubre e inhabitable. Qué difícil es que un corazón que tiene estas características, que se está maldiciendo, sea, que se ha apartado de Dios. Porque no aprendió a confiar en Dios. Es difícil convivir con personas así. Ni siquiera esas personas pueden convivir consigo mismas. Y es donde terminan viviendo el infierno aquí. Y lo prolongan, lo prolongan en la eternidad. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, vean todo lo que sucede en el corazón del ser humano. Y no nos damos cuenta que esta tristeza, este, se lo estamos enseñando a los hijos. Se lo estamos transmitiendo a ellos cuando nosotros deberíamos de enseñarles que a pesar de todo eso, Dios está con nosotros. Y tenemos que aprender a caminar en el dolor. Y tenemos que aprender a caminar en el sufrimiento para poder levantarnos. Y eso es confiar en el Señor. Abandonarse completamente. Y luego dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Y en él pone su esperanza. Yo he empezado a relacionar un poquito más. Tengo que hacer muchas cuentos, historias para tratar de entender conceptos. Yo no soy muy brillante. Pero la fe es la que me va a permitir actuar en esta vida, de acuerdo a lo que yo espero, según la definición de fe de Hebreos 11.1. La fe es la garantía de lo que se espera. Yo no veo nada, obedezco, vivo en esta vida, sirviendo en la caridad, sirviendo en el amor, aunque no me den amor. Y entonces, porque lo que estoy esperando es la vida eterna. Entonces, es precisamente, yo pongo mi esperanza. El problema es cuando mi esperanza está fundamentada en que Dios va a responder todo lo que yo pido o que me solucione el problema. Y como no me responde lo que yo quiero, pierdo mi esperanza. Caigo en la desesperación y empiezo a vivir mi infierno. Entonces, es interesante. Fíjense, dice, será como un plato, como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá. Y sus hojas se conservarán siempre verdes. En años de sequía no se marchitará, ni dejará de dar fruto. O sea, en esas situaciones de aridez, que es el dolor también, la aridez representa, el año de sequía presenta el sentir que no tienes nada, que se te ha quitado todo, que estás pasando por la enfermedad, que estás pasando por el sufrimiento, que estás pasando por el duelo de la pérdida de alguien o de algo. Pero, o sea, no dejarás de dar fruto. A pesar de eso, eres capaz de amar. A pesar de eso, eres capaz de servir. A pesar de eso, eres capaz de perdonar, aunque los demás no lo hagan. Eso es confiar en el Señor. Por eso ahí viene la bendición. Y la maldición. Y dice, todavía el Señor nos da una enseñanza maravillosa. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Si tú tratas de entender desnumbre, dice el Señor, yo. Yo, el Señor, sondeo la mente y el corazón para dar a cada uno según sus acciones. Y fíjense, es maravilloso. El Señor, en el Evangelio, nos presenta, el Señor, una enseñanza, es una parábola, es una historia, con una enseñanza muy interesante. Dos personajes, El Rico, Epulón y Lázaro. Uno le fue muy bien en lo material, pero estaba maldito. Aparentemente lo tenía todo, pero estaba maldito. Nada más que no siempre la maldición se manifiesta en el dolor. Aquí, este hombre tenía muchos bienes, pero estaba maldito, porque su final fue la condenación. Y el otro, el pobre Lázaro, estaba fregado, solo, enfermo, con llagas, hasta los perros lo lamían. Pero estaba bendito, porque confiaba en el Señor. ¿Cómo lo sabemos? Por el desenlace de la vida de cada uno de los dos. Uno tenía todo, humanamente hablando, pero no confiaba en Dios. El otro no tenía nada, lo había perdido todo y era rechazado. Recuerden que en la cultura judía, el leproso era una persona maldita para el pueblo. Era rechazado, era ignorado. Esa es la narración que Jesús, se apriera toda la enseñanza que Jesús nos está diciendo, no solamente es el pobrecito que estaba ahí fregado y el rico que tenía todo. No, en el contexto, confiar. ¿Cuántas veces necesitamos darnos de topes, de rompernos la boca, de darnos cuenta que fácilmente el corazón del hombre, lo dice el texto, es traicionero? Sí, Señor, yo te quiero. Sí, Señor, ya estoy poniendo mi confianza en alguien. Sí, Señor, yo creo en... Ya estoy poniendo mi confianza en algo. ¿Cómo saber que estoy poniendo? Por simplemente, ¿cómo estoy enfrentando esa realidad? Si la enfrento desde esa desesperación, pues, hey, eso es una señal de alerta. Es una señal para abrir los ojos y decir, tengo que reaccionar. No debo de depender de nadie, de nadie, ni siquiera de los curas, ni de las monjas. Son compañeros de viaje. Mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis amigos, son compañeros de viaje. Pero mi confianza tiene que ser sola y completamente en Dios. Si no, yo empiezo a vivir aquí la maldición. Y yo creo que esa maldición muchas veces la transmitimos, la vivimos y la compartimos. Más cuando estamos arriba, por ejemplo, los padres a los hijos, no nos damos cuenta del daño tan grande. Del daño que hacemos al maldecirnos, al separar, al no ponerme confianza en Dios. ¿Qué significa confiar? Que aunque no vea claro, que aunque no entienda, yo me abandono en las manos de Dios. Hay historias muy simples que nos pueden ayudar a tratar de entender esa confianza. La historia es un cuento de un alpinista que estaba haciendo lo suyo, subiendo una montaña y de repente se resbaló y se iba cayendo. Y ante el último momento, era un día muy nublado, mucha brisa, no se veía nada, logró agarrarse de una rama. Y empezó a gritar, Dios mío, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Y ahí estaba, hasta que por fin oyó la voz de Dios, dice, confías en mí. Sí, Señor, suéltate. Alguien más que me ayude, alguien más que me ayude. Y ahí se quedó pepenado toda la noche y murió congelado. Y ya que lo encontraron al día siguiente, estaba a unos centímetros del piso. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios entiende lo que nosotros no entendemos. Y si esto no lo ponemos en práctica, nuestra vida será una maldición. Malditos cuando confiamos en el hombre. Benditos cuando aprendemos a confiar. En Dios. Vean, cada uno, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo estamos enfrentando? No quiere decir que no nos va a doler, tampoco, no se trata de que vamos a ser inmunes, que no vamos a chillar y vamos a... Pero una cosa es tener eso y caminar con medio de toda esa situación. Señor, pues no entiendo, me duele. Yo quisiera que no pasara esto, Señor, pero yo me abandono en tus manos. Dios, yo confío en ti. Y confiar es saber que Dios va a darnos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? No es la salvación de nuestra alma. Todo lo demás no es tan prioritario. Si ponemos en una balanza el cuerpo, los órganos del cuerpo, hay órganos que son vitales, hay órganos que puedes vivir sin ellos. Y hay órganos que puedes vivir todavía un poquito sin ellos con la ayuda de la medicina. Si ponemos en una balanza la lengua, pues ayuda, pero no es necesaria para vivir. Si ponemos en una balanza los ojos, ayuda, pero no son necesarios. Si ponemos en una balanza un riñón o los riñones, pues son más importantes que los ojos. Pero si no los tienes, puedes vivir todavía un poco con las famosas diales, pero ya tu calidad de vida no es lo mismo. Pero quítate el corazón, quítate los pulmones, ya no funcionas, ya no hay vida ahí. Dios en su infinito amor y en su infinita sabiduría no nos va a quitar lo vital y lo vital es la vida eterna. Eso es lo importante. Pero nosotros lo vemos en función, vean el ejemplo que les pongo, ¿no? Cuántas personas por no cuidarse o a veces por no permitir que se les corte un miembro, por ejemplo el diabético, que sufre de una gangrena, se le gangrenó la mano o el pie. Y por vanidad y no, ¿cómo me lo van a cortar? Pues no se lo cortan y se muere todo. O sea, por un mugroso dedo, por una mugrosa pierna que no supimos cuidar y no queremos que no lo corten, podemos perder la vida. Es lo mismo nosotros. A veces lo temporal, que no es que no sea importante, pero no es vital. Lo temporal lo hacemos tan vital que no queremos perderlo, pero perdemos lo que nos da la vida. Y es esa vida eterna, la plenitud. No podemos seguir como católicos, viendo nuestra vida en función solamente temporal. Estamos en este mundo, hay que rifárnosla, hay que trabajar, hay que vivir e entregarnos completamente. Pero no podemos dejar de ver que Dios va a procurar para nosotros lo más importante. Y en orden de jerarquía, la salvación de nuestra alma. De ahí en fuera, todo te lo puede ir dando en función que no vaya en detrimento de la salvación de tu alma. Por eso, termino con el salmo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía, fíjense, por mundanos criterios. Dichoso el hombre que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo, y al malo, sus caminos acaban por perderlo. ¿Tienes esa confianza en Dios? ¿Estás viviendo la bendición o estás viviendo la maldición? Tu infierno personal, que tú solo te estás fabricando. Pidámosle a Dios y ofrezcamos la santa misa, este santo sacrificio, para que aprendamos a vivir la bendición, la confianza plena y total en Dios nuestro Señor. Gracias.